¿Cuál fue el resultado de la película? No era un artista de la pantalla ni un actor, fue una cosa muy ocasionada. Yo lo que fui durante un poco más de 30 años fue un torero a caballo. Y a través del impacto que yo causé toreando a caballo, hubo un productor muy listo que me contrató para hacer tres películas y que para sorpresa mía las películas fueron un éxito y que todavía se siguen pasando en televisión algunos domingos en el canal de películas viejas mexicanas. Pero lo mío no fue el cine, sino simplemente yo fui un rejoneador que por mi éxito como rejoneador, la figura que yo tenía, algo que yo proyectaba. El señor Alfredo Ripstein me contrató para hacer tres películas que llegaron a prolongarse a 11 películas y yo no era feliz encerrado en los estudios ni actuando y el conglomerado de los artistas mexicanos, aunque son muy respetables y muy simpáticos y muy guapas, no era ni con mucho el medio ambiente que yo me desarrollaba y que vivía. Y decidí no hacer algo que me costaba trabajo hacer y dedicarme en cuerpo y alma a las cosas que me gustaban. Yo nunca he sido un ser urbano, yo nunca he vivido en las ciudades. Hasta la fecha vivo en el monte, vivo en un rancho y de una semana me paso cinco días en la selva. Entonces, yo extrañaba mucho estar al aire libre y la vida en la Ciudad de México y la vida en los estudios, aunque me pagaban muy bien. Vaya, cuando yo le dije al señor Ripstein que ya no quería filmar películas, me dijo, oye, pues estás ganando, en tres años estás ganando lo que está ganando María Félix. Le dije, sí, pero yo no soy María Félix, yo soy Gastón Santos, yo no quiero ser artista de cine, yo quiero ser torero. Y entonces, pues realmente mi carrera cinematográfica fue en tres años. Para gran sorpresa mía, fue todo un éxito, porque se siguen pasando las películas. Se siguen pasando las películas. Y, pues qué padre, ¿no? A lo mejor si me dedico a eso todavía estuviera haciendo algo, pero ahorita ya estoy retirado de casi todo. Me dedico a visitar a los amigos, a hacer una paella, a mi rancho. Porque, lamentablemente, un artista de cine puede hacer papeles del abuelito, de la muchacha. Pero un torero, ¿no? Un torero tiene una edad en que puede y no puede. Yo me retiré a mi edad, ¿no? Cuando ya no pude. Un torero tiene una edad en que puede hacer papeles del abuelito 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 del abuelito